La bodega, donde un grupo armado conformado por 10 pistoleros, que llegó en cinco camionetas para disparar contra asistentes a una fiesta en el fraccionamiento Buenos Aires, en Monterrey, era frecuentada por policías y agentes ministeriales, revelaron las indagatorias. La noche del jueves, sin piedad, los sicarios llegaron al negocio ubicado en la esquina de Herreros y Tamazunchale para disparar rifles de asalto en contra de una multitud calculada entre 30 y 40 personas. Duró un buen rato, nosotros estábamos aquí y me retumbaban los vidrios, pero dicen que el ataque fue de esta cuadra a la otra, como que les dieron de frente, pero tenían una fiesta ahí. ¿Y había mucha gente? Bastante, entre ellos un conjunto. Ah, traían un conjunto. ¿Y estaban todos adentro de la bodega? No, estaban afuera y adentro, estaban afuera y adentro y dejaron dos muertos acá para donde está el camelloncito, ya ves que están locos abiertos y un camellón, tirados ahí. Hasta anoche, sumaban seis personas muertas y siete lesionadas, tres de ellas reportadas graves. Los pistoleros llegaron en cinco camionetas y bloquearon algunas calles para impedir que los asistentes de la fiesta escaparan y que personas ajenas a los hechos arribaran al sitio. Según las fuentes, coparon a las víctimas en el interior de la bodega y abrieron fuego. No, hombre, había más seguridad ahí que aquí en la cuadra. Nosotros nos enojábamos porque aquí asaltaban mucho y tenían como dos patrullas siempre allá bueno. En el ataque murió Omar Ortiz Alvarado, ex jefe policiaco de Santa Catarina. Anoche, las autoridades reportaron que de los siete lesionados solo había extraoficialmente la identificación de dos de ellos, Alberto Rojas Tobar, de 49 años, y Rubén Saenz Treviño, de 43. La fuente afirmó que entre los muertos pudiera estar un presunto líder criminal. La Fiscalía General encontró en sus indagatorias y archivos, que el negocio, una bodega utilizada para la compra-venta de vehículos usados, tiene un pasado criminal. El inmueble fue cateado el 9 de junio del 2007 por su relación en levantones, narcomantas y otros delitos. El lote, según vecinos, era frecuentado por mandos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los sicarios habrían efectuado más de 50 disparos y la balacera duró entre 10 y 15 minutos. Tres de los cuerpos fueron encontrados por paramédicos en el interior de la bodega, los otros tres en el exterior cerca de un parque. Tres de los cuerpos